Hoy mañana yo era el mejor arquero de las pichangas y paso a ser el peor, y es por un tema de falta de seguridad. Estás hablando hipotéticamente. Hipotéticamente. No, después de una lesión te pasa. Claro, no, y es algo que le pasa a los tenistas, a los basketbolistas, o sea, cuando pierdes la confianza en ti mismo, pierdes todo. El tema es saberla recuperar. Creo que hoy en Cristal la clara muestra es Lora y otros jugadores, y Percy yo creo que la está recuperando allá en el marítimo, que es un equipo, hay que decirlo, modesto, un equipo que de repente no tiene esa presión que podría tener un equipo de más alto calibre. Pero a ver, Percy condiciones físicas tiene. En Cristal demostró que pese a lo grande que es, o sea, es un jugador que te sabe llevar el balón. No es un nueve quieto, un nueve que da el cabezazo, no. Es un nueve técnico, un nueve que te sale del área, que te enfrenta en el uno contra uno y lo hace súper bien. A mí lo que me encantaba de él es que es de los pocos nueves que podía jugar y bien como extremo. Claro. No hay muchos nueves... Y así él con Riquelme. Claro, no hay muchos nueves que te puedan jugar como extremo y hacerlo bien. O sea, un nueve generalmente cuando lo pones por la banda, lo mata. Y un punto carito. Y ahí de hecho coincide Javi, bueno, todos los que estamos acá. O sea, el físico que tiene Percy a comparación de otros delanteros peruanos es un físico que lo tienes que escuchar. Privilegiado. O sea, un chico de esas características que tiene cada pierna que me da cuando me entrevistaba. Es verdad. Yo me lo encontré caminando. O sea, es una fortaleza, es un plus que hay que saberlo explotar. Es una cosa así enorme. Música Música Gracias por ver el video.